este 6 de junio fueron las elecciones en méxico y por si usted no lo sabía habían algunos famosos que se animaron y se lanzaron como candidatos así como lo oyes y si quieres saber más quédate hasta el final del vídeo esto es famous clausa aunque muchos de los famosos pensaron que si se lanzaban como candidato podían ser seleccionados no fue así ya que muchos de ellos no quedaron en absolutamente nada entre ellos se encuentran el actor alfredo ádame y su ex cuñada rocío vankels que además ambos estaban compitiendo por la misma diputación pero quien se llevó el premio mayor fue rocío que además le está con más de 40 puntos de ventaja a su ex cuñado otras de las que se vio incluida en estas elecciones pero que no ganó fue la ex miss universo lupita jones y sólo obtuvo el 10% de los votos y ni siquiera estuvo cerca de quien fue la ganadora por otra parte el diputado federal sergio mayor quien buscaba ser nuevamente electo y puso de su parte para que volvieran a votar por él pero lo que sorprendió es que no lo volvieron a escoger quedando de 30 puntos por debajo de la candidata ganadora hasta el hermano de belinda quiso sumergirse en este mundo pero aunque su hermana y su cuñado le prestaron todo el apoyo que merecía pues creo que pasó mucha pena porque quedó a 50 puntos de la persona electa otra de las que quiso participar pero esta vez en su tierra natal fue paquita la del barrio pero tal parece que nadie el apoyo en ese lugar y sólo obtuvo el 10% de los votos manuel leal peña quiso lanzarse como alcalde pero esta sí que fue la peor derrota que ha tenido porque no tuvo ni un voto o sea de verdad ni la familia lo pudo ir a apoyar por lo menos darle apoyo moral pero manuel no fue el único que pasó por este mal momento sino que el ex vocalista de los ángeles azules héctor hernández tampoco tuvo ni un voto seguramente dijeron que mejor lo veían como cantante y así como estos famosos muchos más se encontraron en las mismas quizás unos tuvieron más votos que otros pero no llegaron a la meta que querían pienso que muchos famosos creen que pudiendo ganar debido a la fama que tienen o a la fama que tienen sus familiares pero no es así esto es un trabajo que requiere ganarse la confianza de las personas y entender que no todos nacen para estos cargos sin más que decir si te gustó el vídeo dale like suscríbete al canal comenta quién crees que se pudo haber lanzado y ganado o si estás en desacuerdo con alguno de estos famosos que perdió no te olvides de seguirnos también en nuestra página de facebook nos vemos pronto aquí en famous close up